Tu gran amor cambió la historia Fue tu perdón que me transformó Nunca fallarás, permanecerás Reinas por la eternidad Nunca fallarás, permanecerás Reinas por la eternidad Amor perfecto, amor completo Jesús, viste todo por mí Si te tengo en ti Lo tengo todo Lo tengo todo Tú eres el camino La verdad y la vida Y no tengo duda De tu perdón Nunca fallarás, permanecerás Reinas por la eternidad Nunca fallarás, permanecerás Reinas por la eternidad Amor perfecto, amor completo Jesús, viste todo por mí Si te tengo en ti Lo tengo todo Amor perfecto, amor completo Jesús, viste todo por mí Si te tengo en ti Lo tengo todo Lo tengo todo Lo tengo todo Nunca fallarás, permanecerás Nunca fallarás, permanecerás Reinas por la eternidad Nunca fallarás, permanecerás Reinas por la eternidad Nunca fallarás, permanecerás Amor perfecto, amor completo Amor completo Jesús, viste todo por mí Si te tengo en ti, lo tengo todo Amor perfecto, amor completo Jesús, diste todo por mí Si te tengo en ti, lo tengo todo Lo tengo todo Lo tengo todo Lo tengo todo Contigo Jesús Oh 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 Gracias.